El pacto fiscal, efectivamente en la ley marco de autonomía que se divide en dos partes habla de que se tiene que presentar una metodología de diálogo y en segunda parte dice que después de seis meses se deben presentar las propuestas. Para nosotros en esta reunión se deben presentar las dos cosas, la metodología porque ya han pasado los seis meses y cada departamento también debe presentar su propuesta ya de proyecto de pacto fiscal porque no solamente podemos ir a la ciudad de La Paz a ver cuál va a ser una metodología de trabajo. Además no estamos de acuerdo en que se dice que recién en cinco años se tendrá consolidado el pacto fiscal. Bolivia necesita pacto fiscal este año 2015. Efectivamente yo he visto que la invitación está, que van los municipios, que vamos los gobernadores pero yo creo que también se tienen que entablar mesas de trabajo para que se realice el estudio y el consenso de todas las propuestas que tienen que presentar tanto los municipios, las universidades, los pueblos indígenas y las gobernaciones. Por eso es que nuestro interés es de que el día de mañana no solamente se hable de cómo se va a llevar adelante la temática del diálogo sino cómo se va a llevar adelante y cuáles son las propuestas que ya tiene que tener cada departamento, cada universidad. Todo el mundo debe ir mañana con su propuesta porque ya se ha pasado más de los seis meses.